Ya me entró la tentación de tomar a emborracharme Pero no en esta prisión, quiero que sea en un baile Por si me pongo violento, Manuel me invite un pastel Oiga Manuelito Hernández, la condena se me alarga Ahora si estos coyotes, ya cayeron en las trampas Y yo la veo difícil, de que alguien no la sabrá La cárcel es pa' los hombres, lo digo con gran respeto Muchos dicen ser gallitos y se les arruga el cuero Nosotros somos gallazos del estado de guerreros En esta bonita escuela, usted sabe quien lo aprecia Se olvidan esos amigos, y aquellas lindas doncellas Y del amor que nos daban, no más los recuerdos que dan No se me agüite mi copa, que el tiempo ya pasará Cuando menos lo imaginen, por Coyuca nos verán En una troca de light, tomando puro mezcal Usted sabe que lo aprecian, que su gente sigue firme Lo afirma su hermano Rafa, Marcelo también lo dice Cuídese Manuel Hernández, le dice Ramiro Ramírez Rafa, Marcelo también lo dice